Hola, ¿qué estoy haciendo? Un partido de la mierda, si quieres trabajar, siempre tienes. Bueno, ¿qué quieres decir? Estoy en un aire muy feliz. ¿Estás segura? Sí. Ve a la cámara, ¿verdad? ¿Verdad? Perdón, ¿lo podemos volver a repetir? Es que no vi dónde estaba, discúlpenme. Porfa, ¿me traen agüita? Espera. ¿Qué está pasando? ¿Me apoyan, porfa? ¿Estamos de nuevo, por favor? Tú, apréndete tus líneas, ¿sí? Voy a mi posición. ¿Yza? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Vamos a primero a todos, por favor. Postproducción, toma dos. Y a ti, por favor, a tu posición. So, discos, por favor, y accede. Recalls. 你 a mí me parece porque con menudo solo. No. No. Gracias por ver el video.